Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús Maestro, queremos que nos hagas ver un signo Él le respondió Esta generación malvada y adulta Reclama un signo Pero no se le dará otro que el del profeta Jonás Porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez Así estará el hijo del hombre en el seno de la tierra Tres días y tres noches El día del juicio los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación Y la condenarán Porque ellos se convirtieron Por la predicación de Jonás Y aquí hay alguien que es más El día del juicio la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará Porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría Y aquí hay alguien que es más que Salomón Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos que linda que es esta propuesta del día de hoy Dos personajes grandes, ¿verdad? Famosos dentro de la historia de la salvación Aquí le tenemos a Jonás Jonás conocemos esta historia Es una novela cortita, hermosísima Primer capítulo y segundo capítulo de Jonás Claro, ustedes saben, ¿verdad? De esa historia Porque Asiria en realidad había destruido el Imperio del Norte El Imperio del Norte en el 721 desaparece antes de Cristo Justamente con la intervención de Asiria Nínive es la capital de Asiria, ¿entienden? De este imperio que destruye el Reino del Norte de Israel Bueno, entonces eso es lo que queda aquí en el corazón El odio, el rencor No hay cosa, se invade estos ninivitas Es como que nosotros comencemos a pensar, no sé Sobre todo los que hicieron un genocidio en Paraguay, ¿verdad? En 1870, decían, parece que se te queda ahí esa hormiguita Ahora, bueno, nuestra relación es un poquitito mejor, ¿verdad? Pero es como que queda algo siempre, ¿verdad? Y bueno, pero aquí imagínense Coabegó desaparece hoy Desapareció el Reino El Reino del Norte desapareció totalmente Bueno, ese es un poco el contexto histórico Para que nosotros nos podamos ubicar ¿Por qué Jonás no quiere ir absolutamente a Nínive Para predicar nada más y nada menos que la misericordia de Dios? La salvación, llamándoles a la conversión de Coaseinbaer Y ahí sabemos toda la historia que sucede Que se escapa, que el vientre Y se entra, bueno Después del capítulo 3, capítulo 4 Sin embargo, cambia la historia Pepe Jonás O'enduma beñandiyar O'ñemondri beñandiyar Y se va, responde, se va Pero él siempre está con ese deseo De ver a Nínive destruida Bueno, y aquí tenemos el otro personaje También muy grande, ¿verdad? Que es Salomón Salomón y David Son los dos grandes reyes Y los dos únicos en realidad También tenemos otro dentro de la historia Ahí tenemos Ezequías Tenemos Josías, ¿verdad? Entonces, algunos de los reyes Que también aparecen como reyes importantes Dentro de la historia En una forma positiva Como le presenta Tanto Vamos a decir directamente ya Los libros de los reyes Vamos a hablar ya así un poco También Libro de las crónicas Que es una repetición Pero con otra teología Bueno, en fin Desde aquí nosotros podemos entender Entonces, queridos amigos Lo que significan estos dos personajes Salomón es grande Pero es grande porque justamente Es el que después Les dará en el sentido espiritual Nada más y nada menos Que la construcción del templo Es decir A Salomón Se le está Alardeando Y se le está Engrandeciendo Por esa capacidad Dice De su sabiduría Pero la sabiduría Que principalmente Proviene de Dios Y que él se preocupa Entonces De lo que sería La construcción del templo El aspecto espiritual A pesar que después Vemos también muchas cosas En Salomón Que no van tan de acuerdo En fin Pero Es el concepto Es lo que De Salomón Nosotros hablamos Y conocemos Desde la Biblia Y aquí Se le presenta ahora A Jesús Porque maestro Queremos Que nos hagas Ver un signo Queremos saber Quien eres Y entonces Él le respondió Esta generación Malvada y adulta Reclama un signo Pero no se le dará Otro Que el dejonaz Basta con eso Lo que nosotros Tenemos que hacer Es entonces Creer verdaderamente En la manifestación Pero la manifestación Entonces Lo que ellos Nos han dejado Lo que ellos Nos han regalado No hace falta Entonces ¿Verdad? Para cada cosa Hacer un signo O crees O verdaderamente Te aferrás A lo que Has recibido ¿Verdad? Y lo que te han Transmitido ¿Verdad? Las acuerdos Deyabacos Lo que han Marcado El sello Las suelias En la vida De cada uno De nosotros ¿Verdad? Y entonces Aquí Lo primero Que es presentado El primero Que es presentado Es Jonás Porque así Como Jonás Estuvo tres días Y tres noches En el vientre Así estará El hijo Del hombre También Donde En el seno De la tierra Tres días Y tres noches Este es el primer Signo importante O nos aferramos Verdaderamente Al accionar De Dios Así que Queridos hermanos Nos está enseñando A nosotros También A saber Mirar la historia Y en la propia Historia De salvación En el contexto Histórico Del día a día Que nosotros Podamos Sacar Enseñanza Desde el día a día Nosotros Podamos Traer A nuestra vida Elementos Que nos ayuden A vivir Auténticamente La vida De fe Y así Entonces Aferrarnos Al Señor ¿Verdad? El día Del juicio Los hombres De niñe Se levantarán Contra esta generación Porque Ahora Aquí tenemos Mucho más ¿Viste? Entonces Aprendan De la historia Aprendan De la manifestación De Dios Lo que Él ya realizó Y lo que ha hecho Nosotros Lo que tenemos Que hacer Es ahora Adherirnos Fortalecernos Dar pasos Concretos ¿Verdad? Eso nos está queriendo Decir Y luego Nos presenta También La figura De Salomón Así dice El día del juicio También la reina Del sur Se levantará Contra esta generación Y los condenará Porque ella vino De lejos A Eko En dúa Lleva esta sabiduría De Salomón Vino Vino Y fue Capaz Verdaderamente Entonces De visitar De escuchar De conocer Y después Lleva también En su propia vida Esta misma sabiduría Que pudo ver Que pudo conocer De Salomón Y así también Entonces Queridos amigos Hoy es para nosotros Un camino ¿Verdad? Es un camino De salvación Y eso es lo que nos va a dar La fuerza El entusiasmo ¿Verdad? Para construir siempre Nuestra iglesia Nuestra comunidad Nuestro país Que así sea Que así sea